Yo voy a hacer una especie de introducción a lo que es el mundo sitio simple la gran estrella del día es Angie Angie les va a enseñar de principio a final cómo utilizar bien esta plataforma y yo vengo a contarles un poquito una introducción muy probablemente del otro lado haya personas que ya tienen sitio simple hayan otras que lo conocen de oído y quieren ver de qué se trata y otras que no lo conocen y están buscando una forma de crear sitios web de forma más fácil sitio simple es un poco esto es un creador de páginas web y tiendas online el creador de páginas web de Don Web que es una gran empresa que provee distintos servicios de internet su core obviamente son los el hosting y domingos pero bueno tiene una mala gama de productos también para la presencia digital uno de ellos es su creador de sitio simple como vemos acá en la ilustración un poco de pantalla la esencia de de constructores es esta es esto de arrastrar y soltar elementos el famoso drag and drop es un poco esto si ustedes tienen conocimiento de programación también van a poder aprovecharlo y utilizarlo existe el modo programador existe forma de reforzar el código pero la idea un poco del constructor van a ir viendo con Angie es rápidamente utilizar la fuente de recursos de plantillas que ya tiene ir arrastrando soltando elementos prescindir un poco de la cuestión del código la idea como dijo Caro es que también quienes ya están en el proceso de construcción o hayan avanzado en alguno de los de los planes podamos responder las preguntas así que vamos a estar ahí atentos al chat aprovecho a hacer hincapié también en esto de vuelta que dijo Caro hagamos por favor las preguntas por chat de preguntas y respuestas al lado del chat hay un triconito con dos pestañitas de dos viñetas de diálogo yo tengo la versión de Zoom en inglés por ejemplo y leo el Q Anai Q Q Q A de las siglas de pregunta y respuesta en inglés ese es el chat que por favor les recomendamos utilizar así podemos responderle de forma individualizada por ahí en el chat contamos opinamos sobre lo que va sucediendo está buenísimo que esto suceda pero a la hora de responderle a ustedes vamos a tener mucha mayor efectividad se lo hacen por el tonal así que bueno dicho esto paso un poco a explicarle también qué es lo que se puede crear con sitio simple si ustedes van a sitio simple punto com van a ser redirigidos a un web se van a dar cuenta porque es un producto de un web que se hace muy poquito que se viró ahí a punto com y está concentrado ahí el producto pero la idea es explicar qué se puede crear y yo voy acá tengo dos ejemplos que les quiero mostrar hay dos planes quizás asociados y viene un poco a la idea de lo que se puede construir con sitio simple se pueden crear páginas web y se pueden crear tiendas online por página web me refiero a un sitio como este un sitio donde fíjense que esto es un estudio de arquitectura de ingeniería eso está hecho con sitio simple priorizan el contacto para ello es importante reunir los ciertos leads captar rápidamente interesados para ofrecerles los servicios que ofrecen que también describen en su web el contenido cuéntame un poco quiénes son este tipo de web es lo que se puede crear con un plan página web esencial para la presencia online de una organización de una empresa fíjense que acá incorporan también un botón de whatsapp esto es muy fácil de realizar si ustedes utilizan este canal para requisición de clientes de atención está buenísimo se puede hacer muy fácil de simple pero bueno la idea un poco del mundo de las páginas web es esta organizaciones que no resuelven digamos la intención de compra de una como una tienda online donde ponen un carrito en el ponen un producto en el carrito y atraves a un método pago de métodos envíos cerrar las transiciones acá por ejemplo en el estudio de arquitectura hablamos de una transacción que muy probablemente no se resuelve en un clic hay muchas consultas por medio hay dudas hay que responderlas hay que atenderlas bueno este tipo de webs son posibles también muy fácil con con sitios simples dentro del otro mundo uno de lo que se puede crear existe el plan tienda online el plan tienda online tiene otro módulo completo se lo van a ver con el chiquit donde se pueden crear tiendas online lo que todos conocemos como tienda online páginas web hasta esto está construido con sitios simples por ejemplo build.store punto online usan un clúster de productos para mostrar lo que ofrecen y subdividir destacan algunos cuentan también quiénes son acá bueno ellos tienen locación física y tienen acá los contactos priorizan también el contacto sobre el final digamos y tienen locación física entonces incorporan ahí el mapa de Google también es muy fácil de hacer y fíjense que si vamos a productos por ejemplo nos encontramos con propiamente dicho lo que es una tienda online categoría productos la posibilidad de agregar el carrito y bueno el sitio simple ofrece también la posibilidad de ir sumando métodos de pago y métodos de envío integrarlos a su tienda de forma fácil con solo clic completando una serie de campos bueno la herramienta los va guiando de una forma intuitiva para que puedan hacerlo y obviamente eso es depende de sus preferencias de negocios de lo que quieran hacer bien dicho este pantallazo general lo que se puede hacer con sitio simple que es repito sitio simple es producto de un web y ponen sitiosimple.com a día de hoy van a ser redirigidos a un web de hecho desde donweb.com arriba en el menú van a encontrar que dice creador de sitios hacen clic y van a encontrarse en los planes de sitio simple para quienes les interese pero yo les quería mostrar un poco esto lo que viene después cuando uno contrata un plan de sitio simple y quienes ya lo tienen lo van a saber como sitio simple es un producto de un web mi recomendación personal es utilizar la cuenta de un web yo acá la tengo abierta a ver si mi internet le responde acá va micuenta.onweb.com que es el lugar donde uno se loguea en un web ingresa sus datos si uno ingresa por acá va a caer en un menú como que yo tengo acá en el screenshot de esta presentación donde van a encontrar en un menú todos mis servicios acá están todos los servicios que uno podría contratar en un web uno de ellos es un sitio simple si hacemos clic en el sitio simple habiendo contratado un plan nos va a aparecer una card como la que estamos viendo si yo hago clic en editar mi sitio automáticamente en una pestaña se me abre el sitio y yo puedo remeter este proceso siempre que yo quiera volver a editar el sitio lo que necesite si tengo una tienda carga mi producto me parece la forma más eficiente y fácil y rápida de gestionar un sitio y acceder a él rápidamente así que bueno una recomendación ahí personal para que para que puedan aprovechar dicho esto yo le paso la palabra a Angie me quedo atento al chat recuerdo otra vez por las dudas porque después nos suelen encontrar consultas por otro lado si pueden utilizar el chat de pronto respuestas se agradecerá si seguimos las consultas por ahí estoy intentando atar al chat de lo que necesiten recuerden formular las preguntas y bueno ahora Angie les va a estar mostrando de principio a fin cómo utilizar la herramienta cómo crear un sitio de cero cómo crear una tienda de cero aquí bueno Angie todo tuyo muchas gracias Lauti buenas tardes a todos muchas gracias por sumarse bueno como nos estaba contando Lautaro sitio simple es un generador de páginas webs que tiene un montón de ventajas y beneficios plantillas predeterminadas el diseño ya bien optimizado para móviles su sitio va a ser responsivo tiene secciones completas listas para editar tiene bloques ya prediseñados simplemente los tomamos y los arrastrar y soltar como veíamos ahí en la presentación de Lautaro es integrado con redes sociales y con multimedia pueden poner videos imágenes publicaciones de redes sociales la velocidad está optimizada y los planes anuales tienen dominio y certificado de CCL incluido cuando nosotros entramos a sitio simple a través de nuestra cuenta de clientes como nos mostró Lautaro cuando ustedes presionan en editar sitio la primera vez que ingresan a sitio simple ahora les comparto pantalla la primera vez que ingresan a sitio simple esto es lo que van a ver es estos primeros pasos para hacer el primer nuestro sitio lo primero que vamos a hacer es elegir el rubro al que pertenece si queremos hacer una tienda online un sitio de servicios profesionales como el de Metacom un sitio de música de eventos pueden ir explorando y ver también más adelante van a poder cambiar la plantilla así que no se preocupen si después cambian de idea o de rubro después les voy a mostrar cómo modificar la plantilla vamos a crear un sitio una tienda online así que elegimos la categoría de tienda presionamos el botoncito que dice continuar siempre van a ver el botón para tomar la acción debajo o arriba en este color así que para guardar por ejemplo bien ahora elegimos la plantilla cada rubro que vamos seleccionando tiene diferentes plantillas que se adecúan al negocio de ustedes de la categoría que seleccionaron bien elegimos una van a ver que aparecen cada vez que posicionan el cursor sobre alguna de las plantillas el botón seleccionar o el botón previsualizar cuando presionan previsualizar se ve una miniatura de lo que va a ser la estructura de esta plantilla y directamente después seleccionan presionan el botoncito que dice seleccionar continuamos y ahora elegimos las secciones que va a tener nuestro sitio en el menú la home quiénes somos el contacto algún extra hay una parte de ofertas categorías simplemente van seleccionando nuevas por ejemplo contacto y eliminando las que no quieren que aparezcan esto también van a poder ir agregándolo también después agregar nuevas páginas desde cero o también prediseñadas continuamos y agregamos un nombre a nuestro sitio y subimos el logo yo acá tengo el logo precargado pero ustedes también pueden presionar el botoncito de subida el icono de subida y seleccionar desde una computadora desde una url o por ejemplo desde su cuenta de instagram esto esta funcionalidad es muy útil para la hora de subir productos si ustedes ya tienen los productos cargados en su cuenta de instagram directamente después seleccionan de a 15 productos de a 15 imágenes y pueden subirlas bien seleccionamos el logo y agregamos imagen continuamos y completamos ahora los datos de contacto el correo electrónico un número de teléfono la dirección y las redes sociales simplemente pegan el enlace de su cuenta de sus redes sociales esto también como les dije recién más adelante se va a poder modificar agregamos otra red social y finalizamos van a ver que sitio simple trabaja unos minutos para ir creando este sitio con los datos que ustedes fueron ingresando y ahora pueden continuar editando o previsualizar el sitio vamos a continuar vamos a continuar y este es el editor de sitio simple del lado izquierdo de la pantalla van a ver todas las opciones de menú del menú para ir editando el sitio la parte de páginas la información básica la información de contacto los dominios para cuando quieran apuntar el dominio de su sitio correo electrónico vamos a ir viendo cada una en detalle y acá en el centro de la pantalla tienen todos los atajos para llegar rápido a la edición de páginas de contacto lo mismo que tienen del lado izquierdo lo pueden encontrar acá de forma más sencilla y del lado izquierdo perdón del lado derecho van a previsualizar el diseño que se están creando editar directamente las páginas y van a ver acá un dominio que es el dominio que trae sitio simple para que ustedes puedan ir viendo cómo queda publicado este sitio cómo queda online después pueden usar este dominio o pueden apuntar el dominio de su empresa .com .online .store y crear las cuentas de correo pueden editar directamente las páginas o previsualizarlo y se va a abrir en una pestaña nueva del navegador este sitio y ahora vamos a ver dentro de la parte de sitio web la edición de páginas en páginas ustedes van a encontrar todas estas secciones que fuimos seleccionando al principio en el paso número 3 si no me equivoco por ejemplo acá en el catálogo nosotros queremos arrastrarlo si ustedes quieren modificar la ubicación de una de las secciones del menú simplemente lo toman con el cursor y lo arrastran para que aparezca en la parte del menú que ustedes quieran por ejemplo queremos que el menú aparezca al final después para ir editando cada una de las páginas presionan editar pero primero vamos a modificar el tema del sitio simple y vamos a la pestaña diseño dentro de la pestaña diseño lo que nosotros lo que ustedes van a poder hacer es modificar toda la estética del sitio los colores la tipografía la estructura del sitio personalizar el pie de página el encabezado y modificar y modificar las plantillas acá siempre van a ver primero la plantilla que elegimos al principio y acá está en la parte de categoría si ustedes quieren modificar el rubro de su sitio simplemente miren acá en plantillas categoría y les va a ir mostrando todas las plantillas que están dentro de esa categoría dentro de la pestaña temas van a ver los diferentes temas que el sitio simple ya tiene predeterminado que son combinaciones de colores botones y tipografías esto ya está listo para usar ustedes pueden seleccionar los colores que más les guste más les gusta y guardar los cambios en caso que ustedes ya tengan la identidad de su marca creada podemos crear un tema a medida hacemos clic acá donde dice crea tu primer tema le agregamos un nombre para que recordemos que es nuestro tema elegimos una fuente la que más les guste bueno acá van a poder ver un montón de fuentes que ya tienen sitio simple precargadas seleccionan la que más les guste van a ir buscando ahí está en los colores aquí es donde ustedes ingresan el color de su marca pueden poner el código de color en este caso yo lo tengo acá o hacer clic en el cuadradito de color y mover el cursor hacia donde quieran que esté ese color pero si agregan el código es más fácil porque toma exactamente el código de color de su marca este es el color principal que va a aparecer en los botones en algunos fondos y un color secundario que va a acompañar a este color principal nosotros vamos a dejar este acá el encabezado van a ver siempre acá en la miniatura pueden modificar también el color el color de la fuente el color de fondo y también el pie de página el color del encabezado lo vamos a dejar como está y el pie de página vamos a modificar el color de la fuente y el color de fondo ahí también por último por último en esta configuración del tema eligen el borde de los botones una vez que seleccionan todo y completan el color presionan crear y acá vamos a tener nuestro tema personalizado lo seleccionamos y guardamos los cambios en estructura del sitio van a poder modificar la organización y los márgenes del sitio por ejemplo si ustedes quieren tener una página única o como la que nos mostró el autor de Birdie y de Metacom o una multipágina donde cada una de las secciones se va a abrir en una página diferente nosotros seleccionan la que más quiera la que más les guste nosotros acá vamos a elegir una página única porque es una tienda online y queremos concentrar toda la información en una única página y en márgenes del sitio es para que los elementos que tienen el sitio ocupen el ancho total de la pantalla o queden en el centro sin márgenes las imágenes van a ocupar todo el ancho disponible y con márgenes van a ver siempre a los costados un espacio en blanco y todo el contenido en el centro como en este ejemplo vamos a hacer una tienda online vamos a poner sin márgenes para que las imágenes ocupen todo el ancho disponible y poder mostrar nuestros productos guardamos los cambios y ahora en personalización del encabezado también pueden modificar la estructura del menú si quieren que el logo esté a la izquierda de la página y el resto del menú a la derecha o si quieren que el logo esté en el centro y debajo el menú vamos a dejar la disposición número 1 y en datos de contacto seleccionan activan o desactivan lo que quieren que se vea o no en el menú en este caso yo estoy ocultando el nombre del menú porque ya lo tiene el logo así no queda repetido entonces lo sacamos el botón de whatsapp el número de teléfono pueden ir agregando o sacando los datos de contacto y en la última opción ustedes la habilitan tienen la posibilidad de modificar el tamaño del logo arrastran el cursor hasta que ocupe el tamaño del logo que el tamaño que ustedes quieran y guardamos los cambios en el pie de página también van a poder modificar la disposición de los elementos del pie de página van a ver que de un lado está el mapa del sitio la parte de contactos en el centro las redes sociales a la derecha luego eligen las dos opciones que más les guste y también en datos de contacto agregar o sacar los elementos que quieren que se visualicen acá en nota al pie si ustedes tienen alguna información que quieran destacar para la parte de contacto la pueden agregar en este cuadro de texto guardamos los cambios y ya tenemos configurada la estructura y la organización general de nuestro sitio por un lado con la parte de los temas la estructura y la organización del encabezado y el pie de página acá en avanzado nosotros no le vamos a tocar pero en caso que ustedes tengan conocimientos en programación pueden agregar su propio código acá y acá en imágenes para redes sociales cuando comparten el enlace del sitio vieron que siempre se ve una miniatura una imagen del sitio del sitio de ustedes pueden elegir qué imagen quieren que se vea ahí generalmente se suele poner el logo o pueden poner la imagen que ustedes quieran entonces cuando comparten el sitio en whatsapp por ejemplo o en redes sociales se va a ver esa miniatura de la imagen que ustedes suban acá es muy sencillo igual que como hicimos con el logo presionan seleccionar imágenes van a ver las que ya tengan precargadas en la herramienta pueden subir una nueva bueno guardamos los cambios y ahora vamos a la edición de páginas acá en la parte de páginas que vimos al principio tenemos las secciones que habíamos elegido y van a ver siempre en la ruedita de configuración todas las acciones que ustedes pueden tomar con este sitio con esta página eliminar la página despublicarla sacarla del menú duplicarla cambiarle el nombre pueden ir explorando las opciones disponibles vamos a editar la home hacemos clic en el botoncito editar y dentro de cada una de las páginas ustedes van a tener el menú de edición de sitio simple van a ver los componentes de estructura columnas apilamiento vertical apilamiento horizontal elementos básicos como títulos párrafos slider los de multimedia que les nombramos al principio imágenes videos galerías simplemente esto lo van a tomar y arrastrar a la sección donde ustedes quieran que aparezca la parte de formularios y la parte de redes sociales cada uno de estos elementos que ustedes van seleccionando para editarlo se les va a abrir el menú de configuración disponible y el menú de estilo para que ustedes puedan ir modificando los componentes el contenido cuando lo seleccionamos y el estilo de cada uno de los elementos ustedes acá podrían directamente editar esta sección o utilizar la imagen que yo estaba o cargar una imagen propia pero en este caso nosotros vamos a eliminar esta caja y vamos a agregar un slider para que ustedes vean lo sencillo y fácil que es crear un slider en sitio simple vamos a la parte de elementos básicos seleccionamos el iconito que dice slider y lo arrastramos y acá nos quedó nuestro primer slider van a ver que tienen tres estructuras que vienen predeterminadas pueden usar las tres diferentes agregar un slider desde cero y que va a estar en blanco digamos y después agregar el contenedor las columnas los espaciadores o directamente usar esta estructura que ya está nosotros lo queremos hacer fácil y sencillo así que vamos a usar algunas de estas estructuras nos gustó esta la número 2 así que las otras 2 las eliminamos y utilizamos esta bien vamos a la caja del fondo en la pestaña estilo fondo y cambiamos la imagen acá ya tengo las imágenes precargadas seleccionamos la imagen que queremos que aparezca y ya tenemos la imagen cuando ustedes suben una imagen seleccionan una imagen perdón van a ver que se habilita el iconito de editar imagen esta es una de las nuevas estrellas de sitio simple porque esto les permite le facilita mucho el trabajo de edición porque no tienen que pensar en tener un programa de como photoshop algún programa de edición de imágenes simplemente las pueden editar acá por ejemplo recortarla ponerle un filtro ajustar el tono por ejemplo si quieren ponerle un filtro van a ver un montón de filtros precargados en ajustes modificar el brillo o el contraste y directamente por ejemplo esto es súper útil cuando ustedes suben imágenes de productos que por ahí sacamos las imágenes con el celular y quedan todas con diferente tamaño diferente orientación entonces por ejemplo usamos si usamos la función recortar elegimos la proporción que sea cuadrada y nos cortamos las imágenes para que nos queden todas iguales todas del mismo tamaño entonces va a quedar nuestro sitio mucho más prolijo bien restauramos el original vamos a ponerle un poquito le disminuimos un poco el brillo para que se vea mejor el texto y guardamos los cambios acá nos quedó nuestra imagen ya editada y lo que vamos a hacer ahora es modificar el texto que tenemos ahí es muy muy fácil voy a copiar el texto que ya tengo acá hacemos doble clic y van a ver que se habilita el cuadro de edición de texto pegamos y podemos modificarle el color vamos seleccionamos el elemento en la pestaña estilo vamos a donde dice tipografía y acá podemos modificarle el tamaño el color del texto la tipografía que viene precargada con la plantilla la alineación del texto la altura de línea el espaciado tienen un montón de opciones para ir jugando con el diseño bien ahora agregamos un subtítulo también doble clic pegamos el subtítulo cambiamos los colores para que se vea como queremos y nuestro botón vamos a ponerle tienda online y habilitamos el botón ya está habilitado simplemente ustedes tienen que modificar el tipo de enlace este va a ser un enlace interno o sea que va a estar dentro de nuestro sitio pero si eligen la opción enlace externo pueden poner el enlace el pegar la url que ustedes quieran y va a ir a ese enlace página del sitio la forma del enlace y seleccionamos el catálogo listo ya tenemos el botón configurado guardamos los cambios y queremos que nuestro slider tenga dos sean dos diapositivas así que podemos como les mostré antes voy a agregar uno desde cero ir agregando ir arrastrando los elementos o directamente duplican este que ya creamos que ya tiene la tipografía configurada el botón y reemplazamos la imagen seleccionamos de nuevo el fondo en la pestaña estilo van a ver que quedó habilitada la parte de fondo y seleccionamos una nueva imagen también podemos editarla vamos a disminuir un poco el brillo para que sea mejor el texto guardamos los cambios ven como aparece automáticamente y modificamos el texto agregamos un subtítulo y guardamos los cambios a este a este fondo ustedes también lo que pueden hacer esta también es una funcionalidad nueva en la pestaña estilo volvemos a la edición de fondo ustedes pueden cambiar si quieren que se repita o no la imagen por ahí si son imágenes muy chiquitas pueden repetirlas la proporción del contenido la posición donde queremos que se vea primero o sea arriba abajo en el centro nosotros queremos que se vea arriba le pueden agregar un efecto de movimiento y modificar la relación de aspecto para ver cómo se modificar cómo se ve nuestra imagen no es la proporción de nuestra imagen por ejemplo si nosotros ponemos la proporción 5 4 se va a ver más alta y pueden ir jugando con cómo quieren que aparezca este slider qué tamaño quieren que ocupe en la pantalla este slider se los quería mostrar porque esto también es muy nuevito y es súper útil para que nuestro sitio se vea mejor y de forma muy sencilla volvemos a modificamos esto para que nos queden las dos iguales y guardamos los cambios vamos a ver cómo está quedando publicado cómo está quedando diseñado nuestro sitio hacemos clic en ver página y acá vemos lo que estamos lo que vamos haciendo bien ahora ya vimos cómo elegir plantillas modificar las plantillas lo que vamos a hacer ahora es es ver un segundito que ahora sí compartir esta pestaña ahora sí estamos viendo el editor de nuevo modificamos estamos modificando el slider perdón volvemos a la parte de fondo la relación de aspecto ahí está para que nos queden los dos iguales excelente ya modificamos nuestro slider ahora vamos a ver cómo crear una página nueva volvemos a la edición de páginas cuando ustedes están editando una página volvemos a la edición para mostrarles los atajos si presionan en el icono de sitio simple hacen clic acá y van a ir a la edición de páginas directamente o pueden seleccionar la página que quieren editar desde este desplegable que ven arriba volvemos a la edición de imágenes y vamos a editar la parte de contacto acá en la parte de contacto pueden utilizarla tal cual está o modificar por ejemplo si quieren modificar el fondo por ejemplo volvemos a fondo elegimos un nuevo fondo podemos modificar el color de la tipografía el formulario de contacto presionan en configurar formulario y van a poder agregar nuevos campos e ir editando campo por campo por ejemplo nombre texto poner el texto de previsualización que van a ver sus clientes y van a ir viendo todos los campos que agreguen por ejemplo si queremos agregar un nuevo campo que se llame dirección o whatsapp vamos a agregar teléfono que no está el texto ayuda para el usuario el tamaño del campo si quieren que ocupe todo el ancho disponible o la mitad y lo movemos a donde queremos que aparezca como en las páginas de inicio excelente lo corremos si quieren pueden sacar la previsualización de este texto eliminar algún campo que ya esté ir agregando nombre teléfono correo ir jugando con los campos que ustedes quieren que sus clientes completen confirmamos y acá vemos nuestro formulario completo vamos a ponerlo que ocupe el 100% así nos quedan todos a lo largo y el teléfono que no se previsualice y que también ocupe el ancho total confirmar y así nos queda nuestro formulario ya confirmado podemos agregar los horarios y ustedes van a ver los campos que trae predefinidos pero los pueden ir modificando o eliminarlos o agregar nuevos por ejemplo acá modifican los títulos pueden agregar el número de teléfono y además en el texto pueden agregar un enlace por ejemplo habilitamos hacen doble clic en el texto y el iconito de la url lo habilitan y se va a habilitar en la configuración cuando ustedes seleccionan este enlace el tipo de enlace por ejemplo este es un teléfono y agregan el teléfono acá y que se abra y que se abra o en la misma pestaña o en una nueva pestaña y así es como queda habilitado el enlace cuando sus clientes ven hacen clic y directamente los van a poder llamar en whatsapp también pueden hacer lo mismo guardamos los cambios y ya tenemos otra sección lista que es la parte de contacto hicimos la home y la parte de contacto volvemos a la edición de páginas y por ejemplo queremos editar la parte de redes aquí están las redes que ustedes ya tenían ¿cierto? queremos modificar el color de este fondo para que se vea mejor vamos a la parte de fondo y listo acá en las redes sociales seleccionan el enlace y van pegando como hicimos al principio la url de sus redes sociales por ejemplo acá queremos agregar la de instagram simplemente pegan como tipo de enlace externo abrir en una nueva pestaña y listo quedan destacados van a ver que están precargados algunos productos pero son de ejemplo de sitio simple después cuando ustedes vayan cargando sus propios productos en este menú de destacados van a aparecer los productos que ustedes carguen ahora vamos a crear una nueva página en este botoncito de crear página hacen clic en el botoncito de crear página y tienen la posibilidad como les decimos al principio de utilizar secciones que ya están prearmadas nosotros tenemos la home la parte de contacto el blog el catálogo y queremos nos falta la parte una página una sección de quienes somos así que van a ir viendo que tienen diferentes secciones listas y varias opciones para utilizar por ejemplo en la parte de servicios si hiciéramos agregar una sección de servicios hacen clic en servicios y van a ver las páginas prediseñadas esta sección prediseñada que tiene que ver con servicios y vamos a elegir alguna sección que nos guste por ejemplo esta y la corremos la arrastramos al lugar donde queremos que aparezca en nuestro menú y la editamos ven que esta parte ya esta sección ya viene armada ya está prediseñada lo único que hacemos es elegirla e ir modificando los elementos por ejemplo hacemos clic en la imagen seleccionamos una nueva imagen ahora en esta le podemos modificar el tamaño de la imagen cuánto queremos que ocupe si el 100% si el 90 o poner o ponerle por píxeles pueden modificar por ejemplo agregarle una animación para ver acá en la sección de animaciones queremos elegimos alguno de los que ya vienen de los efectos que ya vienen y esta imagen va a tener un efecto ahora modificamos el texto agregamos el nombre un título como hicimos al principio podemos modificarle también el tamaño de la tipografía agregamos un párrafo nuevo yo ya tengo todos los textos armados armados y voy copiando y pegando ustedes pueden ir tipeando ahora agregamos un nuevo párrafo en la parte de componentes seleccionamos el párrafo y arrastramos nos quedó ahí nosotros lo queremos poner acá hacemos doble click y se habilita la edición y modificamos nuestro botoncito para llevar al visitante a la sección del sitio que nosotros queramos lo vamos a mandar a la parte de contacto aquí que un enlace interno la forma de enlace es una página del sitio y seleccionamos la página de contacto también a los botones les pueden modificar el color de fondo la tipografía el tamaño siempre en la pestaña estilo van a ver las opciones que se habilitan de acuerdo al componente podemos modificar el color de fondo hacemos click en la rodita de color y van a ver esto también es bastante nuevo que a medida que ustedes van agregando colores en el tema que utilizan en el sitio simple aparecen los colores acá abajo del cuadro de color cuando hacen click en el cuadrito de color aparecen los colores que pusieron en el tema al inicio y directamente lo modifican sin tener que estar tipeando el código de color o buscándolo volvemos a la parte de tipografía y elegimos una para que se lea bien nuestro botón guardamos los cambios y ya tenemos otra sección creada y publicada en nuestro sitio vamos a ver cómo está quedando por ejemplo queremos achicar un poquito más esta guardamos los cambios y les muestro acá cómo está quedando publicado el slider que creamos al principio yo puse este tamaño para que ocupe mucho espacio pero ustedes pueden modificarlo la parte de nosotros que creamos recién los destacados que vienen con la pindilla y la parte de contacto bien podemos ahora vamos a ver cómo cargar nuevos productos porque ya tenemos la parte base de nuestro sitio armada así que ahora nos queda ahí está volvemos al editor acá en la parte de destacados que yo les comentaba que venía la galería de productos directamente eso también ustedes lo pueden editar si quieren por ejemplo la galería de productos pueden cambiar acá dice que todavía no tiene productos cargados pero cuando ustedes tengan los productos cargados pueden hacer clic en cambiar productos y ahí van a poder seleccionar qué productos quieren destacar en esta galería bien no guardamos los cambios porque no hicimos ningún cambio y vamos a la parte de tienda en tienda productos hacen clic en agregar producto agregan el nombre de su producto una descripción las imágenes o videos también pueden agregar videos subimos desde nuestro dispositivo desde nuestra pc agregamos las imágenes así de simple van a ver que están quedan seleccionadas y acá van a ver las imágenes pueden modificar el orden en el que aparecen haciendo clic en las flechitas que tienen en los laterales después eligen el tipo de producto si va a ser un producto físico o un producto digital en caso de que ustedes vendan por ejemplo un libro un curso algún producto que sea digital seleccionan producto digital pegan el enlace donde está alojado este archivo este producto y cuando el cliente haga todo el proceso de compra lo va a recibir en este caso es un producto físico agregamos el precio si queremos ponerlo en oferta por ejemplo necesitamos el producto con descuento acá también pueden completar el costo y después obtener las ganancias los porcentajes de ganancia obtenidas como información adicional que ustedes pueden utilizar el stock de nuestro producto si usan el código SKU también lo pueden agregar etiquetas esa función también es muy está muy buena pueden crear una etiqueta por ejemplo si el producto está en oferta cambiar el color de los textos o el color en rojo las medidas del producto del paquete del envío del producto si ustedes los van a configurar para que sea enviado por OCA por ejemplo por Andriani tienen que sí o sí agregar las medidas para que la empresa de correo pueda hacer el cálculo las variantes de nuestro producto si tenemos productos con diferentes propiedades como en el caso de una prenda de ropa pueden agregar colores o talles hacemos clic en crear vamos a ponerla en negro y en rojo la propiedad de color creamos una nueva propiedad detalle vienen ya algunas que están precargadas pero ustedes pueden crear una nueva propiedad personalizada y agregar las opciones y categorías que quieran talle de indumentaria y guardamos los cambios entonces van a ver de cada producto lo tenemos en negro en talle S en negro en talle M y pueden ir ahí agregando cada uno si alguno está en oferta lo tienen que volver a agregar para mostrar cuál es el producto que está en oferta porque del mismo producto hay muchas variantes en categorías vamos a ubicar nuestro producto dentro de una categoría en el catálogo para que sea más fácil encontrarlo y acá ponemos mujer porque es una calza de mujer agregamos y nuestro producto va a aparecer dentro de esta categoría y por último en la parte de configuración de SEO pueden agregar alguna descripción o palabras claves para posicionar mejor el producto una vez que tienen todo completo guardan los cambios y ya tenemos nuestro primer producto cargado vamos a ver cómo está quedando publicado dentro del catálogo acá vemos el producto las categorías que creamos la categoría de mujer la etiqueta que le pusimos la etiqueta de promoción los colores disponibles y los talles indumentarias estos filtros que tienen acá cuando ahora tenemos un solo producto pero cuando viene un visitante y tenemos y tenemos varias opciones por ejemplo selecciona en L y le va a aparecer todos los productos que tengan en talle L y así en talle L en color rojo dentro de una categoría específica y van a poder filtrar dentro del producto ver detalle vemos las imágenes que subimos de nuestro producto el zoom que se puede agregar la etiqueta y las variantes el stock la descripción y el nombre todo lo que fuimos cargando tienen la opción también de compartir simplemente agregamos los datos no tenemos que estar pensando en modificar el estilo o la estructura del catálogo estar diseñándola ya está todo predefinido para que ustedes simplemente carguen la información acá ahora tenemos un producto pero por ejemplo en el que nos mostró el auto de Beardy Store ahí van a ver todos los productos que ustedes carguen volvemos al catálogo al editor de sitio simple y vamos a ir viendo qué otras acciones qué otras cosas podemos hacer dentro del en el módulo de tienda en la parte de ventas ustedes van a ver todas las ventas que van haciendo sus clientes todo el listado de las ventas y esta función también que es súper importante la de carritos abandonados en esta pestaña ustedes van a encontrar el listado de todos los clientes que agregaron algún producto al cargo de compras pero por algún motivo no terminaron nunca cerraron esa compra entonces ustedes pueden después tomar acciones para ver de intentar cerrar esa venta por ejemplo enviándoles un cupón de descuento y acá en la sección cupones pueden presionar en crear cupón le agregan un nombre a nuestro cupón el código pueden generar uno automáticamente o agregar uno propio o generar uno automáticamente después cuando el cliente confirma la compra tiene que agregar este código del cupón para que se haga el descuento tipo descuento por porcentaje o por monto fijo lo que más les guste vamos a hacerlo por porcentaje el alcance del cupón si es para un producto específico para una categoría o para toda la tienda si va a ser cualquier visitante de la tienda o para los clientes que estén registrados y después pueden ir completando si hay un importe de compra mínimo un tope de descuento cuántas veces se puede usar este cupón por ejemplo en este caso es una sola vez porque queremos enviarle un cupón a este cliente que dejó colgado el carro de compras y nunca cerró así que queremos incentivar lo que nos compre lo último para configurar el cupón es la vigencia desde cuándo va a estar disponible y hasta cuándo va a estar disponible nuestro cupón este cupón va a estar disponible desde hoy por tiempo ilimitado o pueden agregar la opción de vencimiento y seleccionar hasta qué fecha se va a poder utilizar guardamos los cambios y acá van a ver el cupón que ya está habilitado en caso de que ustedes quieran tener un cupón cargado pero lo quieren deshabilitar que no esté disponible o sin clic en el botón de editar y directamente desactivan la opción de activar cupón y ese cupón no se puede usar así que vamos a dejarlo activo entonces cuando ustedes volviendo a la parte de las ventas cuando ustedes tienen la parte de carritos abandonados pueden tomar acciones entonces les aparece el listado de los carros abandonados y una opción de enviarles un cupón entonces seleccionan el cupón que quieren enviar en la parte de categorías bueno los productos ya vimos cómo cargarlos en la parte de categorías está la que creamos recién pero si quisiéramos por ejemplo a esta categoría agregarle una subcategoría hacemos clic en el simbolito más y le agregamos un nombre y dentro de la categoría mujer vamos a ver la categoría pantalones o calzas que sería entonces vamos a nuestro producto lo editamos y queremos que este producto aparezca en la categoría pantalones dentro de mujer ustedes pueden o crear ir creando las categorías a medida que suben productos nuevos o directamente crear todas las categorías y después ir asignándole asignándoselas a los productos cuando los van subiendo bueno en la parte de categorías ya lo hicimos la parte de etiquetas lo vimos al principio desde acá las van a poder gestionar eliminarlas editarlas o crear nuevas y la parte que generalmente más les interesa que es la de los métodos de pago y los métodos de envío vieron que cuando creamos el producto agregamos las dimensiones del producto y el peso eso es para que cuando ustedes vengan a configurar los métodos de envío las empresas de correo que configuren hagan el cálculo automático van a ver que siempre está habilitado a convenir porque sí o sí tiene que haber un método habilitado y o pueden sumar por ejemplo retiro en el local y agregarle un costo o crear un envío personalizado con las opciones que ustedes quieran el nombre la descripción el costo y agregar las condiciones del envío es muy muy sencillo hacen clic en el botoncito que dice envío personalizado y van a ver la opción el costo de este envío que ustedes creen lo van a ver al finalizar la compra lo va a ver el cliente si quieren configurar por ejemplo OCA hacemos clic en configurar y habilitan el método de envío y van a y bancar completando los campos con los datos de su cuenta de OCA estos datos los obtienen dentro de su cuenta de OCA entonces queda integrada en la cuenta de OCA de ustedes lo repito con sitio simple directamente va a hacer el cálculo automático ahora no lo configuramos porque es una compra de prueba pero es súper intuitivo el mismo sistema les va pidiendo lo que necesitan los datos de la cuenta el número de operativa según la modalidad del envío las condiciones del envío si quieren agregar un costo extra o incluso alguna aclaración de los tiempos de envío con andreani y enviacum.com es exactamente igual en la parte de métodos de pago también van a ver que está habilitado siempre a convenir y ustedes pueden configurarlo con la descripción con recargo o descuento por ejemplo transferencia de depósito pago en la entrega mercado pago paypal por ejemplo para configurar una transferencia agregan activan el método siempre acuérdense que tiene que estar el método activado agregan la descripción donde les van a depositar a qué cuenta les van a depositar el dinero y si esto suma un recargo o un descuento y por ejemplo para pagar con tarjeta de crédito y si quieren utilizar el mercado pago igual que hicimos recién con OCA configurar y acá van a activar el método por supuesto y completar los campos que le pide el sitio simple el ID la clave secreta y también agregar los descuentos o recargos según ustedes quieran acá tampoco lo configuramos porque es de ejemplo pero vieron qué sencillo que es subir un producto crear un descuento agregar categorías y configurar métodos de pago y envío volvemos al menú de nuestra tienda en la parte de clientes van a ver todos los clientes nuevos que se van registrando en el sitio bueno los cupones los vimos recién las integraciones donde ustedes pueden integrar su catálogo con otros canales de venta como Google Shopping o Facebook e Instagram Shopping hacen clic en configurar igual que con los métodos de pago y envío el sistema les va diciendo que tienen que hacer estos pasos los tienen que hacer en las cuentas donde ustedes quieren integrar por ejemplo en Facebook o en Instagram y lo único que van a necesitar de sitio simple es la URL de la tienda que ponen acá copiar URL y dentro de sus cuentas de Facebook van siguiendo los pasos que les indica acá sitio simple en diseño de la tienda pueden activar la opción de productos relacionados entonces cuando entran y ven un producto por ejemplo el que creamos recién que era una calza y quieren mostrar remeras con esas calzas pueden ir seleccionando productos por ejemplo los más vistos y debajo sus clientes van a ir viendo productos relacionados y la cantidad de productos que van a mostrar el botón de arrepentimiento que viene habilitado por default pero ustedes pueden deshabilitarlo en caso que no quieran mostrarlo esto se utiliza acá en Argentina en caso de que en su país no se utilice lo pueden deshabilitar guardamos los cambios y en la parte de configuraciones de la tienda acá es cuando ustedes pueden habilitar o deshabilitar el carro por ejemplo si ustedes quieren actualizar el catálogo la parte de precios del catálogo y durante ese periodo de actualización no quieren que aparezca que ningún cliente compre para que no compre con un precio viejo entonces deshabilitan el catálogo van a seguir viendo los productos cargados pero no van a poder comprar después cuando lo habilitan nuevamente se habilita la opción de agregar el carro de compras y hacer todo el proceso el control de stock se habilita o se deshabilita según ustedes quieran vieron que cuando cargamos el producto agregamos la cantidad de stock bueno si ustedes no quieren que se use ese control de stock lo deshabilitan y eso no se va a ver y las monedas en la última parte pueden administrar las monedas hacen clic en el desplegable y van a ver todas las monedas disponibles en sitio simple cambian por la moneda que ustedes quieran y como siempre guardan los cambios bueno lo último que vamos a ver en esta en este webinar es la parte de blog ya creamos modificamos el estilo seleccionamos plantillas modificamos el estilo creamos editamos y creamos páginas nuevas creamos nuestro catálogo de productos agregamos productos categorías vemos como vimos cómo configurar los métodos de pago y de envío las integraciones los cupones ahora vamos a ver cómo crear un nuevo un artículo en el blog bien en la parte de blog ustedes van a directamente la primera parte que ven es la de configurar crear una nueva entrada pero también pueden configurar el blog por ejemplo agregarle un título modificarle color de fondo vamos a agregar un título para nuestro blog una descripción es una tienda de deportes así que este blog va a ser de deportes también pegamos la descripción de nuestro blog van a ver acá en la previsualización cómo se ven las miniaturas pueden habilitar o deshabilitar la opción de mostrar título modificar la forma en la que se van a ver las miniaturas de los artículos con imágenes sin imágenes van jugando pueden ir jugando y probando cómo les gusta la opción que más les gusta cómo queda la cantidad de ítems por página el color de fondo de la portada vamos a ponerlo en blanco la alineación de los textos izquierdo derecha centrada y las opciones de visualización si quieren que se vea el buscador las categorías los tags mostrar entradas relacionadas pueden modificar igual que con el catálogo la estructura está predefinida para que ustedes no tengan que estar pensando en el diseño pero ustedes pueden modificar las opciones de visualización guardamos los cambios y acá en la parte de categorías funciona exactamente igual que en la parte de nuestro catálogo pueden crear una nueva categoría hacen clic en crear categoría y agregan los títulos nosotros tenemos acá una precargada que también igual que como funcionan las del catálogo la pueden editar o eliminarla en entradas de blog vamos a ver cómo cargar nuestra primera entrada hacemos clic en crear tu primer post agregamos un nombre a nuestro un título a nuestro artículo una una bajada una pequeña descripción agregamos una imagen podemos poner la fecha de publicación elegir la fecha de publicación las categorías acá vemos la que teníamos creada o crean una desde cero el autor también pueden crear uno nuevo entradas relacionadas del mismo modo que hicimos con los productos acá también pueden poner entradas relacionadas cuando ustedes hacen clic en el desplegable se va a ver la lista el listado de los artículos que ya tienen cargados acá está vacío porque este es el primero que estamos subiendo y los tags que serían como etiquetas para ayudar a a ordenar estos artículos pegamos el contenido de nuestro artículo esto es un contenido de la publicación es un cuadro de texto que ustedes pueden editar como quieran por ejemplo si quieren poner negritas o subrayar alguna alguna parte cambiar el color agregar una imagen un enlace modificar la tipografía incluso pueden agregar hasta un video es súper amplio y les brinda muchas posibilidades o sea si bien acá no pueden por ejemplo arrastrar y soltar como en la parte de la edición de páginas pero sí pueden modificar el texto como ustedes desean guardamos los cambios y volvemos al catálogo para ver cómo queda el blog publicado acá está el nombre que agregamos la descripción y el el primer la primera publicación el primer post el buscador las categorías que les mostré recién los tags que son como las etiquetas del catálogo dentro van a ver también la información la fecha y todo el contenido del post acá en destacados aparece nuestro producto el único producto que cargamos pero van a ver ustedes todos los que vayan cargando las redes sociales la parte de contacto como estuvieron viendo es súper fácil súper sencillo de editar es simplemente arrastrar tomar un elemento y soltarlo en la en la sección que nosotros queremos y lo más importante es que el catálogo y el blog está ya todo predefinido entonces directamente ustedes suben el contenido y se ve publicado con la estructura ya armada digamos y que ustedes tengan que estar pensando en diseñar en programar que es un lío sin tener conocimientos técnicos como decimos siempre para que ustedes vean qué fácil y qué sencillo o sea qué fácil y qué rápido ustedes en 40 minutos media hora 40 minutos que estamos está durando esta capacitación cómo podemos tener un sitio enlace